saludos amigos bienvenidos a nuestro programa inside hoy con itiel arroyo y estamos en la segunda parte mira si te perdiste la primera parte quiero recomendarte que vayas al link y puedas buscar la primera parte porque este programa son preguntas picantes con itiel arroyo bienvenido itiel como te sientes un gusto y tengo que decir que la primera sesión estaba picante picante no te la pierdas porque wow son temas que no se hablan muchas veces en las iglesias hoy en día porque están muy enrevesados y encima hablar de esto es tensar el ambiente porque constantemente nuestra generación está siendo bombardeada con ideologías contrarias a los principios del reino de dios en cuanto al sexo las relaciones la moda las drogas entonces literalmente hablar de estos temas es hacer guerra hacer guerra en la mente que es el mayor campo de batalla que existe y satanás sabe que si puede capturar la mente de una generación a él no le importa que la iglesia se quede con el corazón él quiere la mente guau muchas veces en las iglesias sólo se emociona a los jóvenes se les emociona con mensajes motivacionales o mensajes sentimentales que les haga llorar a satanás eso no le causa ningún problema dice que en la iglesia se queden con los sentimientos con el corazón a mí dadme la mente de esta generación porque quien tiene tu mente te tiene a ti sí y realmente hoy en día vemos generaciones que se están perdiendo aún dentro de las iglesias claro porque si reciben un momento sienten la presencia de dios pero cuando salen y bajan al valle exacto ahí no tienen respuesta cómo funcionar en el valle ahí les bombardean constantemente en las universidades en los libros que leen en las series que ven en las canciones que escuchan con ideologías que son semillas de ideas argumentos que entran aquí y empiezan a liberar todo su potencial corrupto este programa está diseñado no solamente para que funciones en la montaña sino para que pueda funcionar en el valle el valle es ese lugar de guerra la montaña es el lugar donde te encuentras con dios pero qué tal cuando bajas al valle y te está esperando un ejército que viene con toda su furia para destruirte y poseerte a ti así que hoy tenemos algunas preguntas picantes también porque algunos jóvenes preguntan es pecado tatuarse es pecado ponerme un pierce es pecado y yo creo que no se trata tanto de pecado verdad sino de algo más que puede marcar nuestra genética y generación me vas a tener que ayudar jose daniel porque este tema es bien picante y tiene muchos matices entonces voy a comenzar estableciendo algunos fundamentos y ahí me vas ayudando primero la respuesta rápida a esto es tatuajes piercings marcas pintarte el cabello es pecado o no es pecado la respuesta es depende depende y este es el asunto importante que vamos a tratar ahora de qué depende porque la religión querido jose daniel nos ha enseñado mal estableciendo limitantes externos a veces con una buena intención por parte de los maestros que era evitar que la gente llegase a a corromper sus almas pero creo que la religión que limita las cosas externas sin dar una explicación del por qué crea cristianos inmaduros por ejemplo muchas veces quizá no no tanto hoy pero en el pasado se escuchaban cosas como yo que sé beber vino es pecado o bailar es pecado o ir al cine es pecado entonces todas estas cosas externas en realidad no son pecado en sí porque según la biblia el pecado no es algo que ocurre fuera de nosotros el pecado es algo que ocurre dentro de nosotros el pecado en definición es una actitud de rebelión en contra de la ley establecida por dios para regularlo todo en el universo dios ha regulado cómo debe ser la ingesta del alcohol cómo debe ser la ingesta en la que bailamos qué es lo que podemos ver y oír él ha establecido su ley sobre estas cosas en las cosas no son pecado pero hay una ley establecida sobre ella el pecado ocurre en el corazón cuando el ser humano dice adiós no me importa tu ley yo quiero ser ley para mí mismo yo quiero practicar sexo como yo quiero a mi manera yo quiero beber alcohol a mi manera yo quiero ver lo que yo quiera ver entonces el pecado no ocurre fuera de nosotros ocurre dentro de nosotros cuando tú me preguntas y tiel ponerte un tatuaje es pecado o ponerte un piercing es pecado o amplificamos lo pintarnos el pelo peinarnos así hacernos cosas en la barba es pecado o hacernos una operación de estética poniéndonos senos o trasero es pecado la respuesta no es tan fácil porque el pecado no es la tinta no es el pendiente no es el tinte de pelo no es la silicona eso no es el pecado el pecado es lo que ocurre dentro del corazón y la pregunta es desde dónde estás tomando las decisiones de lo que vas a hacer con tu cuerpo hasta aquí me estoy explicando correctamente porque es que vivimos en una generación que tú no puedes decirle esto es pecado y no lo haga porque qué pasa la generación de hoy todo lo cuestiona ellos están buscando no solamente un cómo sino un por qué exacto porque cuando tú tienes un por qué vas a tener un cómo cuando tú le demuestras a nuestros jóvenes por qué esto no conviene entonces ya la gente ellos van a tener un cómo no hacerlo o cómo hacerlo exacto primero desmontemos la falsa idea de que la biblia en cuanto a los tatuajes diga algo específicamente algunos dicen sí pero hay un texto en levítico sí pero es un texto que está incluido dentro de toda una serie de leyes que no sólo hablaban de tatuajes hechos en memoria de los muertos ya sino que también hablaba de cómo te rasuraba la barba que tenían que hacer las mujeres con menstruación entonces claro si tú coges esos textos aislados para argumentar que tatuarte es pecado no vas a tener autoridad porque no las estás cogiendo un texto fuera de contexto y se convierte en un pretexto para el control lo que vamos a intentar hacer ahora es establecer los principios detrás de eso porque dios dijo que no a ciertas cosas porque dios desde el principio quiso que su pueblo estuviese diferenciado del resto de pueblos hay esto esto la presencia de dios al decir esto dios quería un pueblo que fuese su representante en el mundo que se diferenciase de los demás y cuando dios les decía no te hagas marcas en el cuerpo como se hacen las otras tribus en favor de sus muertos no te hagas estas cosas en el pelo como hacen las otras tribus el principio detrás de eso era diferenciate porque tú eres un pueblo santo la palabra santo que ha sido tan manoseada por la religión lo que significa es que eres alguien que está apartado para el uso especial de dios es que le perteneces a él entonces si vemos la santidad como algo tan atractivo como pertenecerle a dios no lo vamos a considerar algo restrictivo aburrido que te arruina las posibilidades vale entonces dicho esto de que no podemos utilizar un texto bíblico para decir no 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 te tatúes pero si hay un principio es dios nos llama a ser un pueblo diferente y es que los principios de dios no son para controlarte es para protegerte apartamos esa base ahora tú dijiste algo el pecado en sí no es lo que sucede externo sino lo que pasa interno que se manifiesta en los exactos mira yo me puedo poner un tatuaje como un acto de rebelión a mis padres o como un acto de vanidad puedo ponerme senos o trasero como una manera de obtener más potencial sensual lujurioso para lograr el corazón de hombres por ejemplo puedo pintarme el cabello para adherirme a una ideología feminista por ejemplo o punk entonces cualquier cosa que hagas está conectada con algo en el corazón tú puedes decir mi tiel mira yo en realidad este tatuaje me lo puse simplemente porque quería poner juan 3 16 para predicar yo no puedo juzgar eso porque sólo dios juzga los corazones me puedes decir mira y tiel es que yo tuve una maternidad y mis senos se cayeron y yo me sentía acomplejada y quería restaurar mis senos y mi cuerpo yo no puedo juzgar eso porque está ocurriendo dentro de tu corazón puedes decir yo me tinte el pelo porque este color favorece más a mi tez y quiero ser quiero ser hermosa o quiero quiero expandir mi belleza vale yo no puedo juzgar eso eso ocurre dentro del corazón pero lo que yo sí puedo hacer es animarte a que en tu relación íntima con dios expongas tu caso delante de él y le digas a dios dios que me permites o no me permites hacer con tu cuerpo porque este no es mi cuerpo es el cuerpo de dios espera aquí va la bomba desde el momento que nosotros entregamos nuestra vida a jesús le entregamos nuestro cuerpo y él hizo algo que revolucionó el mundo destruyó los templos hechos de piedra madera y marfil y dijo a partir de ahora voy a vivir en cuerpos hechos de carne y hueso y el espíritu del dios viviente vive en un templo que es nuestro cuerpo entonces mi pregunta es yo soy el propietario de mi cuerpo no yo soy el mayordomo de mi cuerpo pero mi cuerpo tiene una pertenencia entonces mi desafío para los que me escuchan es preguntarle al dueño de su cuerpo me das permiso para hacer esto y si el dueño de tu cuerpo que es el espíritu de dios te dice adelante tienes permiso entonces estamos en paz pero si no no por ejemplo voy a poner mi caso quien me conoce sabe que yo hablo de esto abiertamente yo no llevo tatuajes aunque quise ponerme tatuajes cuando tenía 18 19 años hoy en día me alegro de no haberme los puesto y os voy a explicar por qué yo fui donde mi pastor y yo estaba empezando a predicar y yo le dije pastor tengo la clave para ganar a mi generación y mi pastor me miró con esa cara de pastor y me dijo y cuál es la clave y le dije me voy a poner un tatuaje porque así voy a conectar mejor con ellos y mi pastor me miró con esa cara de pastor y me dijo y tiel no apruebo el tatuaje y si te pones un tatuaje te voy a disciplinar y no te voy a permitir predicar nuevamente en el púlpito yo me fui a mi casa ofendido porque dije este fariseo que me está juzgando está juzgando mi corazón por una cosa externa yo tengo libertad para ponerme un tatuaje eso no dice nada de mi corazón y cuando me fui a la presencia de dios no fue rápido pero en semanas y meses dios me empezó a hablar acerca de la rebelión que yo tenía porque te ofende si tiene porque te han dicho no no puedes someterte no eres capaz de rendir algo por amor y yo empezaba a hablar con dios pero es mi derecho y dios decía acaso tus derechos son más importantes que el amor acaso tus derechos son más importantes que aprender a ser obediente y dios me reveló que mi tatuaje se podía conectar con rebelión entonces decidí entregar eso y lo he entregado hasta el día de hoy espero que no me entre la crisis de los 40 y quiera ponerme un tatuaje pero hasta el día de hoy entregué lo de los tatuajes y piercings y hoy en día entendido que además fue favorable para la misión porque literalmente yo he estado predicando en lugares y ambientes y denominaciones donde yo no podría haber predicado no podría haber hecho mi misión si hubiese tenido un tatuaje o un piercing correcto entonces dios me estaba preparando el corazón para lo que iba a venir y él quería que primero yo respetase la autoridad yo no fuese rebelde y también yo tuviese la puerta abierta para hablar a aquellos que necesitaban escuchar el mensaje que iba a predicar y que nunca me hubiesen escuchado como un tatuaje me llama la atención esto porque creo que tenemos que también partir de la base acerca del concepto de normalidad hoy en día un joven de 17 18 años para ellos es normal pues ponerse un tatuaje porque todos los jóvenes lo hacen pero cuando yo tenía cerca de 14 15 años yo recuerdo que en mi nación y yo creo que eso sucedió a nivel global quienes se marcaban quienes llevaban tatuaje eran la población penal ya de esas naciones por ejemplo de hecho cuando tú veías a un preso salir de la cárcel estaba todo tatuado incluso a tal punto de que esa persona tatuada no le daban trabajo no tenían la oportunidad como un ciudadano normal ya porque lo catalogaban como un preso pero cuál es el corazón qué es lo que siente un preso dentro de una cárcel ya en primer lugar frustración puede ser que se rebeldía puede ser tanto sentimiento que se van forjando y de ahí sale la intención como dices tú de tatuarme a causa de la rebeldía claro y quiero matizar esto porque sé que quizá he tocado un tema tan delicado que algunos están sintiéndose un poquito ofendidos pero voy a matizarlo nuevamente mujer si te has hecho una operación de estética no estoy diciendo que hayas pecado hombre si te has pintado el pelo de un color no estoy diciendo que has pecado si jovencito si te has puesto un tatuaje un piercing no estoy diciendo que has pecado estoy diciendo que puede que sí o puede que no correcto porque lo externo no es el pecado es de es la actitud del corazón que se revela a una ley de dios las leyes de dios es las que nos hablan dios no quiere que estemos sometidos a la vanidad ni rendidos a la rebelión ni que seamos sensuales para promover lujuria o que hagamos pactos espirituales con otras personas entonces hay cosas que un tatuaje un piercing una operación de estética una forma de ponerse el cabello puede estar relacionada con todo esto con una fragmentación del alma por ejemplo yo sé parejitas que se hicieron de novios un tatuaje que era un pacto entre ellos rompieron la relación y ese tatuaje significaba más que simplemente tinta significaba un pacto y muchas veces hemos tenido que orar por liberación para separar esa ese pacto que había sido establecido a través de un ritual porque ponerte un tatuaje puede ser un ritual ritual me estoy me estoy explicando entonces también algo que no se habla mucho de los tatuajes es que son tremendamente adictivos es difícil ponerte un tatuaje que no te quieras poner dos y que luego no te quieras poner tres estoy diciendo que es pecado nuevamente no lo estoy diciendo pero estoy diciendo que tenemos que valorar y fíjate para ya ganarme un par de enemistades más si yo expando el principio de la mayordomía del cuerpo no sólo implica estas cosas tatuajes piercing operaciones de estética y cómo te pintas el cabello también implica alimentación porque nosotros no intoxicamos nuestro cuerpo con alcohol no porque la biblia diga que el vino en sí mismo es pecado vuelvo a decir el vino no es pecado lo que es pecado es intoxicarte con el vino que tiene alcohol y dios dice que no podemos intoxicar nuestro cuerpo porque es su templo exactamente pero no sólo intoxicas tu cuerpo con el alcohol también lo puedes intoxicar con los refrescos azucarados cuidado porque yo sé que aquí me estoy ganando un par de enemistades con las harinas con las harinas los cristianos no podemos permitirnos morir de obesidad estoy diciendo que si eres obeso eres pecador no pero estoy diciendo que el señor nos llama a una buena mayordomía de su cuerpo que es su templo nosotros sólo lo administramos entonces yo no me emborracho porque considero que intoxicar mi cuerpo es dañar su templo yo evito el exceso de azúcares en mi vida y de harinas y de tal porque considero que eso daña la salud de mi cuerpo que es su templo algunos aquí pueden empezar a decir ya te has puesto muy extremista nadie se va a ir al infierno por ser obeso está bien no te vas al infierno por eso lo que estoy intentando decir es que en el grado de entendimiento de lo que significa que somos el templo de dios debe entrar todo esto todo este paquete si yo he decidido no ponerme un tatuaje es porque mi relación con dios él me ha dicho a mí que él no quiere que yo me ponga un tatuaje no sé lo que te dirá a ti eso tienes que hablarlo con él igual con los piercings a día de hoy una operación de estética para mí está permitida si es algo reconstrutivo algo que favorezca tu identidad y tu autoestima pero que tiene que ser también medido no simplemente para verme más sensual más guapo tal incluso ir al gimnasio es algo que debo hacer con el corazón correcto es decir para estar saludable no porque quiero marcar mis músculos y cuando predico ser una persona que atraiga a las mujeres me estoy explicando entonces yo sé que ahora bueno si sacan estos fragmentos los sacan fuera de contexto ya me han crucificado pero lo que estoy intentando decir es que el principio se encuentra en el corazón porque hago lo que hago yo tengo claro de que hay cosas que aunque no sean pecado dios me dice ellos sí tú no tú no porque yo quiero que tú seas diferente sabes algo que me suelen decir mucho me dicen y tú eres un predicador de jóvenes pero te vistes muy sencillo los predicadores de jóvenes actualmente a veces se visten como así como muy 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 rock stars y no es porque yo no quiera vestirme como un rock star sino porque el señor me dijo cuando aunque no es pecado vestirte atractivo y tal ellos pueden pedir tú uno porque yo quiero que cuando estés en el escenario el que brille sea mi palabra sea mi presencia y si tú distraes porque eres muy muy guapo muy atractivo y porque te vistes así y la gente está diciendo guau que moderno que cul es el predicador estás descentrando la atención yo no quiero robarle la atención a dios de la atención de la gente que debe ir hacia dios robársela para que se fijen en mí si hago eso yo siento que estoy cruzando una línea que mi relación con dios en mi llamado particular que él me ha hecho para de ser su predicador estoy estoy fallando es como juan el bautista jesús estuvo en la mesa y comió banquetes con los pecadores los publicanos las prostitutas pero a juan el bautista dios le dijo tú te vas a alimentar en el desierto con saltamontes no es que comer de la mesa estuviese mal porque jesús comió de la mesa como vino como vino pero juan el bautista tuvo una asignación y dios tuvo que decirle a juan el bautista yo quiero que estés apartado que seas diferente y pienso hoy en día que nos estamos acercando al fin que dios está levantando a juanes bautistas una iglesia con el espíritu de juan el bautista que se diferencia para preparar el camino a la segunda venida de jesús dice la palabra todo mes lícito pero todo no me conviene o sea eso significa que hay cosas que no son pecado pero no están conectadas con tu asignación ya hay cosas que no son pecados pero te restan fuerza sí sí y es ahí donde mucha gente falla y no llega no logra llegar a su destino profético sí porque él no es tanto que no sea pecado pero si no que no te conviene y no está conectado con la asignación que dios te dio en el par de tiempo es un tema tan interesante pero finalmente sólo lo podemos resolver invitando a las personas que nos escuchan a tener una conversación íntima con dios que es el dueño de su templo que es tu cuerpo todo lo que hagas como lo pintes como lo vistas como lo alimentes debe estar rendido a la pregunta dios dueño de mi de tu templo que es mi cuerpo que quieres que haga con él esto es lo que a mí me mantiene en sintonía con él no me hace ni mejor ni peor yo no soy mejor que el que lleva tatuajes o piercings o quien se ha hecho una operación de estética o quien está con unos kilos de más yo no soy mejor no soy mejor no tiene que ver con un estatus tiene que ver con que yo estoy intentando rendir mis derechos de posesión de mi cuerpo aquel que le pertenece y esa es mi batalla y cada uno va a tener la suya entonces por favor no estamos aquí utilizando todo esto para condenar si alguien toma mis palabras ahora para condenar a personas en la congregación tú que tienes tatuaje tú piercings tú te has hecho operación de estética tú estás gordo tal si se usa para condenar entonces no han entendido el espíritu de lo que ha dicho se entiende el punto no una vez se malinterpretó porque yo dije desde el púlpito que no importa que vengas con un tatuaje no importa que vengas como venga dios recibe a todos y creo que eso se ha malinterpretado porque claro que si dios recibe a todos pero yo creo como pastor no estoy llamado a decirte quítate el tatuaje quítate el moño si eres un varón y tienes un moño y yo le he dicho a la gente venga venga con el moño es más le digo venga a incluso con la cajetilla de cigarros en el bolsillo porque si estás adentro es una victoria sí exactamente y es dios quien se toma el tiempo a veces meses a veces años correcto para hablarnos al corazón a día de hoy jose daniel dios me está sorprendiendo con cosas que él me dice y tiene no lo había tratado antes contigo pero quiero que empieces a dejar esto y digo pero no me lo dijiste hace 10 años o hace 20 años y dios me dice es que ahora estamos en otra etapa de madurez en tu relación conmigo ahora quiero que hagas esto y me doy cuenta de que la religión te quiere imponer rápidamente cambia para pertenecer a la familia dios te dice mira perteneces a la familia y en esta relación poco a poco te voy a ir transformando que todo con dios comienza con una relación y hablando de relación los novios el tema que había habíamos hablado en el programa pasado estábamos hablando acerca de muchos puntos que no se tocan en las iglesias pero bueno la palabra novio significa que novio después que te casaste pero realmente qué opinión tienes de aquellos novios que dicen yo tengo una atadura a la pornografía pero si yo me caso yo voy a tener la fuerza para no ser más un pornógrafo porque ya voy a tener una libertad sexual que ahora no tengo que crees de eso pues que no tiene nada que ver y mira lo voy a conectar con este tema que venimos tratando porque la pornografía el consumo de pornografía no es algo relacional es una forma también de tratar nuestro cuerpo me explico la pornografía el consumo de pornografía que está ligado obviamente a la masturbación es una manera de darte placer que es ilegal porque el tema es que el placer no es pecado lo dijimos en el capítulo anterior el placer de hecho es un regalo de dios pero el placer está regulado por dios con unas leyes y la pornografía es nuestra manera de decirle a dios dios no me interesan tus leyes yo voy a establecer las mías y voy a recibir placer sexual egoísta no vinculado a un pacto no relacional solamente usando como objeto sexual a un hombre o una mujer que veo a través de una pantalla o a través de una foto y voy a usarla para masturbarme y darme placer a mí mismo claro cuando tú piensas que eso simplemente el asunto es el sexo dices cuando me case ya voy a tener sexo entonces ya no voy a necesitar pornografía pero es que el pecado no era el sexo el pecado era esa forma de pensar en el corazón egoísta lujuriosa que usa la otra persona como un objeto para el placer y eso te lo llevas al matrimonio te lo llevas al matrimonio y descubres que aunque tienes relaciones sexuales con tu esposo con tu esposa sigues deseando darte autoplacer utilizando a otras personas porque lo que hay que rendir en el corazón es ese asunto y aunque tú ya tengas acceso a sexo con tu esposo con tu esposa no se resuelve el problema así me estoy explicando o no entonces tiene mucho que ver con la mayordomía del cuerpo tenemos que aprender a decir no al placer de la comida que nos gusta porque si yo dije si yo me dejase llevar yo te aseguro que comería el doble de lo que como y comería dulces y refrescos que puede dar el lujo de comerte unas tortillas pero hace unos panitos pero es mi disciplina corre yo digo no porque estoy entrenando mi cuerpo para decir no a cualquier placer que sea ilegal entonces si yo soy capaz de decir que no a todos estos pastelitos y tal también puedo decir no a esa mujer que viene me guiña un ojo y me dice yo te puedo dar placer sexual que tu esposa no te da si yo soy capaz de decirle a mi cuerpo quieto en una área tendré más habilidad para decírselo en otra área en otras áreas entonces por eso lo estoy conectando con la mayordomía del cuerpo porque pablo nos enseñó que la manera de ser buenos mayordomos del cuerpo es castigando un poquito en otras palabras disciplinando un poquito para que nuestra vida espiritual no esté condicionada por las peticiones del cuerpo sino por los deseos del espíritu nosotros como cristianos no podemos movernos de los deseos de afuera que condicione lo de dentro no los deseos de dentro de condicionar los de afuera nos nos movemos por los deseos del espíritu no por los deseos de la carne me explico y la pornografía es un un deseo de la carne finalmente volvemos a donde mismo comenzamos este programa todo comienza desde adentro y eso no significa que una persona obesa esté en pecado o porque hay hay obesidad que son problemas metabólicos son difunciones en diferentes áreas pero hay otras obesidades que son la causa de algo que está por dentro y a causa del vacío que tengo dentro pues tengo que tengo que comer para calmar la ansiedad y de ahí es donde vienen muchos trastornos del alma totalmente y volvemos al mismo punto todo comienza por dentro pecado tatuarse pecado ponerse un pires pecado hacerme una operación estética realmente no está en el acto el pecado sino en lo que refleja lo que estoy haciendo que comienza adentro porque dice la palabra del señor desde el corazón es donde nacen todas las cosas del hombre y creo que resumimos dice la biblia sobre toda cosa guardada guarda tu corazón y puedo terminar con algo quizá yo no me tatúe esté delgado no beba alcohol no me ponga piercing no me haga operaciones estéticas pero si eso es motivo para que yo me enorgullezca de mí mismo y me sienta superior el pecado está en mi corazón y ese pecado de superioridad es peor que los demás entonces si alguien va a utilizar todo lo que hemos dicho para sentirse un cristiano de mayor calidad que los demás quizá está lidiando con el peor pecado de todos que es el orgullo el ego y la soberbia que es el pecado original de todos y es el uno de los que más aborrece gracias y tiel gracias yo sé que este tema este tema es puntiagudo va a sacar chispas por todas partes pero realmente me gusta que has hablado conforme a la palabra espero que bueno los comentarios van a estar bien picantes y sé que algunos me van a dejar de amar después de esto pero me gustaría que lo meditas en que lo llevasen a la presencia yo quiero que si usted tiene alguna pregunta la haga escriba y debajo pregunte envíanos mensajes incluso más pueda darle like a nuestra página para que no te pierdas este tipo de temas que estamos subiendo constantemente a las redes síguenos gracias y tiel yo sé que tu visita a houston ha sido de mucha bendición has cambiado en la perspectiva de muchos jóvenes y la seguirás cambiando todos los que vean estos vídeos a continuación pero gracias nos despedimos nos despedimos de esta de esta transmisión pero no sé si antes quisiera darles un saludo a todos algunas palabras que quieras compartirles algo que sientas de tu corazón no simplemente recordarles que dios nos ha llamado para ser santos que es la vida más emocionante más atractiva más contagiosa que existe porque ser santo es ser apartado para dios para ser su reflejo en este mundo que tanto los gracias bueno pues nos vemos en nuestro próximo programa inside chao chao